El principal problema de la publicidad es usted. Usted que prefiere ir al lavabo o cambiar de canal en lugar de ver nuestros anuncios. ¿Por qué lo hace? Solo hay una buena explicación y es mucho más sencilla de lo que la mayoría cree. Me temo que nosotros, publicitarios y anunciantes... Le estamos aburriendo. Usted ve la televisión para divertirse. Se sienta delante del monitor tranquilamente y ve su programa favorito. Y entonces en el momento menos adecuado aparecen nuestros anuncios. Y repiten, y repiten, y repiten los mismos viejos esquemas de siempre que usted ya se sabe de memoria. Y por supuesto... Usted se aburre. Y este no es un problema de los productos. Los productos no tienen ninguna culpa. Es un problema de comunicación anticuada. Le voy a poner un buen ejemplo. El mejor producto del mundo. La religión católica. Posee el mejor de los beneficios. La vida eterna. El mejor precio. Es absolutamente gratis. Tiene la mejor marca jamás diseñada. La Cruz. También posee el mejor manual de instrucciones. El más leído y el más editado de toda la historia. La Biblia. Delegaciones en todas partes. En cualquier ciudad. En cualquier pueblo. Por pequeño que sea. Y ahora contéstese sinceramente. ¿Usted la ha comprado? Pero si el producto es tan extraordinario, entonces ¿qué es lo que falla? Falla la comunicación. La comunicación es anticuada, repetitiva, repetitiva. La comunicación es anticuada, repetitiva. Incapaz de conectar con la gente. El resultado es que usted busca excusas y el domingo evita las iglesias. O lo que es lo mismo. Cambia de canal. ¿Cuál es la solución? Antes he dicho que usted ve la televisión para divertirse. Luego esa y no otra es la obligación de la publicidad. Divertirle. Entretenerle. Decirle cosas que le interesen. Hablarle en un lenguaje que usted entienda. La publicidad tiene que parecerse mucho menos a la publicidad y cada vez más al espectáculo. Debemos replantear nuestros esquemas. Replantear nuestros códigos. Y romper la mayoría de las viejas reglas si queremos que nuestra publicidad siga interesando a la gente. El mundo está cambiando muy deprisa y la publicidad debe evolucionar justo a la misma velocidad. Para ilustrar lo que digo no voy a utilizar ningún ejemplo de mi trabajo. Porque yo no estoy hablando del pasado sino del futuro de nuestra profesión. Si los próximos dos minutos no le dejan ir al lavabo ni cambiar de canal, entenderá lo que he querido decirle. ¡Gracias! 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 You know, when you got it right, you got it right. Whether you're talking about this...